en la lucha libre hemos visto todo tipo de cambios ya sea de personajes o incluso cambios de bandos ya sean de los malos a ser buenos o viceversa en este nuevo tap estaré trayendo a los tom que en vez de mejorar la carrera de cierto luchador terminó arruinando la puesto número 10 shisuke nakamura el japonés fue una gran promesa en japón al llegar a tierras americanas tuvo su paso por en este donde brilló con su estilo fuerte y conquistó el campeonato de en este al subir al rostle principal el nipón aún continuaba super over a pesar de salir derrotado por jim del mahal shisuke nakamura logró reivindicarse al ganar el royal rumble 2018 consiguiendo así su boleto para wrestlemania y enfrentarse al entonces campeón mundial de wwe aj styles ambos se habrían enfrentado en new japan pro wrestling y nos dieron un clásico pero en este wrestlemania no se les notó mucha química para empeorar todo shisuke nakamura perdió el combate lo que lo llevó a ser su tongue heel dándole un golpe bajo a aj styles después del combate este golpe bajo se convirtió en su sello después de eso sin embargo desde ese momento en adelante el japonés se volvió un chiste su aura de may inventor se perdió completamente ya que ese tongue heel fue innecesario al día de hoy han tratado de elevarlo nuevamente pero sin éxito ya que ha perdido sus más grandes rivalidades tanto con set rollins como con cody rose puesto número 9 vicas uno de los tag team más over de los últimos años fueron en su amore y beat cas los de estos dos muchachos no era algo normal realmente hacía mucho tiempo que no veíamos a un equipo tan over con el público como ellos dos y me sorprende mucho que nunca ganaron los campeonatos en parejas de ww pero cuando el grupo aún continuaba super over la ww tomó la decisión de separarlos haciendo que beat cas traicionara a su amigo en su amore y sin ninguna razón lógica simplemente los separaron algo que no salió para nada bien en su amore al menos fue relevante por unos meses en la división crucero mientras que beat cas se convirtió en un gigante más sin alma y sin carisma luego fue despedido de w y creo que nadie se dio cuenta cuando eso pasó puesto número 8 rikichi lo hice por la roca es una de las peores historias que ha contado wwe en toda su historia ya que no tuvo nada de sentido por ende ese cambio ágil de parte de rikichi se vio nefasto a tal punto que se volvió un lacayo de triple h lo que se suponía que iba a ser el trampolín para convertir a rikichi en un may eventer lo terminó de hundir rikichi venía de una sólida carrera como face muy querido por los fanáticos por su participación en el grupo tú cool así que este tom girl se sintió antinatural además que la razón por la cual lo hizo no fue muy coherente lo que hizo que la gente le diera la espalda a rikichi quien se volvió un gil sin nada de carisma puesto número 7 jimmy uso de tal palo tal astilla así dice el refrán pues el hijo de rikichi vivió algo similar que él en el 2023 cuando jimmy uso traicionó a su hermano jay uso ambos venían de ser uno de los tag team más obres de los últimos años y cuando se separaron del linaje todos pensaban que se vendrían cosas muy buenas para los dos sin embargo viendo el resultado sabemos que sólo jay uso ha podido triunfar en solitario esto porque se alejó completamente del linaje algo que no hizo jimmy uso a pesar de ser el primero en traicionar a roman reigns por lo tanto su turn here no tuvo nada de sentido si jimmy uso se hubiese ido del linaje tal vez las cosas serían diferentes para él pero lamentablemente sigue siendo el perrito faldero de roman reigns puesto número 6 mustafa ali mustafa ali es un gran luchador de estilo aéreo pasó su primera temporada en wwe en la división crucero y me sorprende el hecho de que nunca ganó el campeonato crucero bueno en todos los años que duró en wwe no ganó ni un campeonato su personaje de face era súper genérico a decir verdad mustafa ali parecía un jobber local por lo que un cambio de personaje no le iba a caer mal sin embargo tomaron la peor decisión al darle el liderato de retribución un equipo que nunca se vio como una amenaza real y si tu líder es alguien como mustafa lee pues tampoco serás una amenaza la carrera de mustafa lee no fue muy relevante pero desde el momento que hizo ese cambio ágil jamás pudo levantarse en el 2023 llegó a en este donde poco a poco estaba creando el personaje del presidente que se veía interesante sin embargo lo terminaron despidiendo actualmente está en tna donde está ejecutando el personaje del presidente puesto número 5 ryback ryback lo tenía todo para triunfar en wwe era un hombre con un cuerpo envidiable se veía intimidante y tenía una frase pegada por ende era un babyface natural sin embargo aún estaba en la era de john cena que sí o sí tenía que ser el top babyface y como no tenían un hill para la pala la wwe tomó la decisión de hacer un tour hill para ryback lo cual salió nefasto ryback que si se veía como una amenaza para john cena no fue suficiente para vencerlo pues una vez super cena acabó con él ryback fue enviado a la zona mint car cuando aparecía en un pay per view lo hacía en el kickoff en los últimos meses de su carrera en wwe trataron de levantarlo nuevamente al darle el campeonato intercontinental pero ya era demasiado tarde el personaje de fit me more estaba desgastado puesto número 4 tocker creo que al día de hoy muy pocos se recuerdan del pobre tocker así que para refrescarle la memoria tocker fue el compañero de otis formando el equipo llamado heavy machiner y el equipo tenía su gracia bueno otis es una masa de carisma y tocker también tenía lo suyo como equipo funcionaban bien no eran lo más over pero el público al menos reaccionaban con ellos una vez otis ganó el money in the bank 2020 tocker sintió celos de su amigo así que lo atacó cuando otis puso el maletín en juego antes de miss tras traicionar a su amigo tocker tuvo un personaje súper genérico y este sí que literalmente parecía un luchador local para ponerse peor la historia con otis nunca concluyó puesto que antes de traicionarlo fue enviado a row y tras pasar los meses fue despedido puesto número 3 marc mero marc mero junto a su esposa sable fue uno de los primeros luchadores en dar el salto de wcw a ww marc mero llegó a finales de los 90s y fue presentado como una gran adición para la zona mid car inclusive llegó a ganar el campeonato intercontinental sin embargo debido a una terrible lesión marc mero tuvo que salir de la programación por unos meses al regresar lo hizo con un cambio de personaje ahora conocido como marbelius marc mero el cual era un ex boxeador la wwe aprovechó el pasado de marc mero como pugilista para crear el personaje al público no le atrajo mucho este nuevo personaje sobre todo porque en su ausencia quien se subió como una estrella fue su esposa sable esto causó celos en marc mero por lo que inició una rivalidad con su esposa y esta es una historia que hasta en papel se veía muy mal y en ejecución fue aún peor marc mero no salió nada beneficiado de esta historia y al finalizarla hasta fue despedido de wwe puesto número 2 matt harry matt harry junto a su hermano jeff harry fueron uno de los equipos más importantes en la era de la actitud los hermanos harry nos regalaron momentos inolvidables incluyendo ese sorpresivo tornhill de parte de matt harry hacia su hermano jeff harry lo que se creía que iba a ser un gran empuje para ambos solo sirvió para consolidar aún más la carrera de jeff harry en solitario pues a diferencia de el enigmático matt harry tomó un personaje de hill muy a lo mid card desde la traición matt harry dejó de ser relevante y se quedó en el olvido de wwe hasta el día que fue despedido su hermano jeff harry al contrario tuvo mucho más éxito aunque el mismo arruinó su carrera puesto número 1 dean ambrose the shield se ha encargado de carrear la wwe en los últimos años pues dos de sus miembros hoy en día son las caras de wwe set rollins y roman reigns pero el tercer miembro el lunático dean ambrose a pesar de siempre tener la aceptación del público desde un principio no gozó con la misma suerte que sus hermanos del escudo en el 2016 dean ambrose finalmente conquistó la cima al conseguir el campeonato mundial de wwe y fue la cara de smackdown live su rivalidad con ella y styles elevó smackdown live a lo más alto pero al pasar los años dean ambrose fue relegado a la zona mid card a finales del 2017 dean ambrose tuvo una lesión que lo mantuvo fuera en el 2018 dean ambrose regresó para ayudar a sad rollins a enfrentarse a dub singler y a drew mcintyre los miembros de the shield ganaron los campeonatos en parejas de row pero la misma noche que roman reigns dejó vacante el campeonato universal por su leucemia dean ambrose traicionó a sad rollins y desde los tiempos de the shield por primera vez dean ambrose cambiaba a hill entonces empezó a tener un personaje al estilo de bain el villano de batman el personaje obviamente no resultó y rápidamente dinambros fue dejado en el olvido en el último mes de su estancia en wwe lo metieron en una rara historia con naya jazz la cual nunca concluyó pues él pidió su liberación de su contrato y hasta aquí el vídeo si te ha gustado el vídeo déjame un like lo cual me ayudaría muchísimo para que youtube me recomiende aún más y suscríbete al canal si aún no lo has hecho en la descripción dejo mis redes sociales donde pueden seguirme tanto en facebook como en twitter e instagram y si quieres apoyarme puedes convertirte en miembro del canal nos vemos en el próximo vídeo